bienvenidos a este nuevo tutorial en esta oportunidad vamos a hablar del modelo wild 200 el cual es un medidor de humedad de granos digital que puede medir hasta aproximadamente 20 tipos de granos diferentes además cuenta con un medidor de peso automático y es muy utilizado en el sector agrícola vamos a ver ahora los accesorios que vienen con el modelo wild 200 nosotros vamos a tener en la parte interna de la mochila la unidad principal que está aquí y por este lado tenemos el manual de usuario también tenemos una correa de sujeción luego tenemos un cable de transmisión de datos y por último tenemos las baterías de alimentación eso serían todos los accesorios que vienen con este modelo bien vamos a ver ahora cómo realizar una medición con el medidor de humedad de granos wild 200 a modo de ejemplo nosotros ya hemos llenado la tolva con un poco de maíz para poder acelerar el proceso de demostración lo que tenemos que hacer nosotros a continuación es lo siguiente vamos a encender el dispositivo con el botón power y luego de ello lo que vamos a realizar es seleccionar el tipo de maíz una vez en la pantalla principal vamos a presionar el botón hacia abajo para entrar al menú principal en este menú nosotros vamos a tener 21 opciones de granos en los cuales vamos a tener dos opciones para maíz maíz estándar y maíz al mayor de 16 por ciento de humedad nosotros vamos a seleccionar el maíz estándar y luego de ello vamos a verificar nosotros tres opciones adicionales que tenemos con este modelo la primera opción adicional es el ajuste de escala si nosotros entramos a esta opción podemos observar que nos permite modificar en este caso la precisión de humedad del grano esto se hace con el fin de mejorar la precisión al momento de realizar las mediciones y se recomienda también que esto lo haga un laboratorio especializado con equipos patrón para poder realizar este tipo de ajustes luego de ello vamos a regresar al menú anterior presionando el botón atrás vamos a ir al ajuste siguiente que en este caso está en esta opción presionamos el botón enter y aquí vamos a poder cambiar en primera instancia el idioma luego vamos a poder cambiar las unidades de temperatura que en este caso están en grados celsius vamos a poder cambiar el tiempo de cierre de la tolva en este caso está en 30 segundos nosotros podemos modificar este valor a un minuto dos minutos y así sucesivamente en la siguiente opción nosotros vamos a poder elegir la cantidad de mediciones para promediar la medida final en este caso está seleccionado en tres vamos a tener que realizar tres mediciones para poder tener un resultado final luego vamos a poder configurar la iluminación del dispositivo en este caso el brillo de la pantalla también vamos a poder configurar el contraste vamos a poder verificar el estado de nuestra batería si nosotros ingresamos por ejemplo podemos ver que nuestra batería está en un 99% vamos a ver también que podemos hacer una prueba de peso vamos a poder nosotros verificar qué tan calibrado está nuestra balanza interna también vamos a poder ver información adicional del dispositivo como la versión el firmware y demás información interesante para poder analizar esas serían todas las opciones que tienen este submenú vamos a ir a la última opción que en este caso sería borrar promedio si nosotros ingresamos a esa opción básicamente borramos la memoria interna del dispositivo y nos va a permitir hacer nuevas mediciones y calcular un nuevo promedio ahora sí vamos a elegir el tipo de maíz en este caso maíz estándar es la opción número 1 y luego de ello vamos a realizar lo siguiente una vez colocada la muestra en la tolva vamos a presionar el botón enter el equipo va a iniciar la medición va a verificar que la tolva esté llena y luego de ello vamos a nosotros retirar el seguro para que caiga todo el grano dentro de el compartimento interno una vez que introducimos el grano en el compartimento vamos a retirar la tolva y vamos a cepillar por primera vez el equipo volvemos a cepillar en el sentido inverso y por último el equipo nos va a mostrar la medición de humedad que tiene nuestra muestra como podemos observar en pantalla nuestra humedad tiene un nivel de 14.4 por ciento y estamos en la primera medición de las tres que nos pide para calcular el promedio es así como nosotros realizamos las mediciones recuerden que para calcular el promedio nosotros en este caso tendríamos que hacer tres mediciones además podremos elegir el tipo de grano en el submenú para poder tener la precisión correcta al momento de realizar nuestras mediciones un punto importante es básicamente que el equipo se puede calibrar de fábrica de acuerdo al grano que nosotros requiramos si nosotros por ejemplo requerimos medir quinoa o medir cebada nosotros le podemos requerir al fabricante que calibre este tipo de grano y nos mande el equipo ajustado para poder tener el equipo listo en la medición eso sería todo con el modelo wild 200 como alcance adicional hay que tener en cuenta el software que viene con el dispositivo con este software nosotros vamos a poder cambiar lo que son los parámetros internos como el idioma la versión la configuración de las unidades y algunos parámetros adicionales espero este tutorial haya sido de ayuda para poder entender mejor el funcionamiento de este modelo recuerda que si deseas más información la puedes encontrar aquí debajo en la descripción de este vídeo suscríbete a nuestro canal y si deseas saber más sobre nuestros productos escríbenos